El Barón anda promocionando su tema nuevo, anda por toda la línea noroeste, lo ha visto activo a nivel del Cibao y eso es muy interesante que nuevo Luz, el Barón, aquí está con parte de la familia, aquí está el DJ Kuki Barón, ¿cómo te sientes con los temas nuevos que últimamente están sonando en la radio? Y ha tenido una gran acogida estos temas y ayer me enteré que está sonando perfectamente bien en Estados Unidos Sí, sí, las gracias a Dios primeramente, yo soy ese público que ha aceptado mi trabajo, hasta ahora le ha dado un apoyo profesional muy excelente, gracias de corazón Ok, ¿cómo se llama el tema nuevo que se está promocionando ahora mismo Barón? La bachata es Cómo Madure Saber La gente siempre le encanta Barón, que cada vez que tú andas por la línea noroeste, específicamente por Mau, le encanta un poquito de ese tema Cómo me duele saber que la verdad que ha sido excelentemente bien acogido por toda nuestra gente de la región Un poquito de Acapela Va a ser un chino porque toda noche se lo vi y estoy un poquito medio todavía Cómo me duele saber que he perdido tu amor Que mi cariño ya no te hace falta No es necesario esta vez que tú me pidas perdón Y eso es verdad, yo me lo esperaba Yo tengo una antena aquí, enciendo que salga uno, llegan todos aquí Así que Barón, el tema, hay otro tema más que está sonando en las radios, está sonando en el gobierno de la línea Cómo se llama el tema nuevo, con corte, juvenil ¿Y quién te arregló ese tema? El tema urbano El tema urbano Fue un tema que yo hice uno arreglo Y dije, quiero hacer ese tema en urbano Para ver cómo el público me acepta, cómo lo aceptan las juventudes Tú sabes que hay mucha juventud que quiere escuchar algo diferente siempre del artista Entonces, busqué el número del Nítido en el Nintendo Fue por Google que lo conseguí Y me habló un señor, él me dijo, llámate a este número Y cuando lo llamé, le dije, maestro, yo creo que te me hagas una vaina rara Es un swing, ya usted sabe ahí Entonces, él me dijo, no, no, dile para acá Subí a la capital, le canté el tema Y logramos hacer el tema Que se llama, quédate conmigo Y ya la agrupación montó ese tema Porque está como difícil ¿Ya está montado? Lo vamos a montar bien, lo estamos trabajando Para hacer un arreglo bien Porque va con la banda entera ahora Tú sabes que como lo lleva la banda entera Yo también quiero decirle a esto lo que es la guitarra eléctrica Para hacerle En vez de ese violín ese que tiene Como una guitarra eléctrica Entonces, ¿cómo dice un poquito Del tema nuevo Y que a la gente lo anote Lo que está sonando ahora mismo En el gobierno de la línea Quédate conmigo Te amo de más Y no me dejes Nunca más No va a conseguir Viver sin usted Porque su amor Todo para mí Vuelve por mis brazos Ven a calentarme Ven a hacer el amor conmigo Quiero matar este placer ¿Cómo? Escoteca a nivel de radio En los Estados Unidos Ahora que está sonando En todos los lados Ahora Gracias a Dios Tú sabes Yo monitoreo mi Instagram Siempre Yo sé que uso mi Instagram Y he visto el trabajo Que se está haciendo en Estados Unidos Por aquí Porque ellos siempre me mandan Los enlaces Me lo etiquetan a mi Instagram Y estoy agradecido Más que contento De nuestra empresa Chicomambo Productions Que está haciendo un excelente trabajo En todo Nueva York Para la gente que quiere Ya sus actividades Para mayo ¿Cómo pueden contactarse Con la oficina de aquí De República Dominicana Y con la de Estados Unidos? Estados Unidos es Chicomambo Productions El número no lo tengo ahora mismo en mente Pero la oficina de aquí es 809-971-512 Ok, ok Así es que Ya la gente Lo sabe Que en mayo No se sabe todavía la fecha Exacto Del 7 en adelante Del 7 en adelante De mayo El varón Por todos los Estados Unidos Así es que Varón Gracias Aquí está Cheo Aquí está DJ Luisito Aquí está DJ Cookie Aquí está Carlos Y nada Gracias por la visita Y excelente El trabajo se está sintiendo Así es que A mí me encanta Es saber que La agrupación del varón Se está trabajando ahora Con fuerza Como se viene sintiendo últimamente Gracias, gracias Cananda Gracias Y me alegro de que te sientas Ya mejor Y que estés recuperando bien Gracias de todos los modos ¡Tú varón! Volví de nuevo, vieja Exacto Saco esa Volví de nuevo, vieja Diga el nombre suyo Venga Pablito No, no, echa para acá Aquí está el blog No, está dentro La canción de Luisito Y el varón Que me gusta a mí Volví de nuevo, vieja Y después La que me gusta Mira qué dice ¿Vale? Gracias.